Buenas tardes, soy Jennifer Aragon con el boletín de la semana. Primeramente hay una carta de la directora Ms. McNamee hablando sobre diferentes horarios que ellos están planeando en tener para los estudiantes que van a seguir con el aprendizaje a la distancia y para los estudiantes que escogieron para venir en persona que se llama híbrido. Ahí da más detalles sobre ese horario. Si tienen cualquier pregunta puede llamar a la oficina de Almonica o puede mandar un correo electrónico con la directora. Lo siguiente, el martes, marzo 16 de 11 a 12 tenemos el almuerzo que usted puede venir a recoger. El miércoles, marzo 17, es el último día para el autobús de la librería. Si usted tiene libros que quiere ir a dejar o quiere recoger nuevos libros puede ir a esas paradas. Lo siguiente, el jueves, marzo 18 de 11 a 12 igual tenemos el almuerzo que usted puede ir a recoger para sus hijos. El viernes, marzo 19, es el último día que van a tener clases los niños porque tienen sus vacaciones de primavera. Ese mismo día van a celebrar todos los niños que tienen cumpleaños en marzo. Los primeros que van a tener el almuerzo son de kinder a segundo grado a las 11.10. El link del Zoom lo van a mandar por correo electrónico. El segundo son los grados 3 al quinto a las 11.35. Igual van a mandar ese correo con el link del Zoom. Y ese día estamos motivando a todos los estudiantes que se pongan su camisa roja o azul que son los colores de la escuela. Y marzo 22 al 26 no hay escuela porque son las vacaciones de primavera. Y de marzo 29 al 31 no hay escuela porque esa semana todos los maestros van a tener entrenamientos y van a estar preparándose para todos los estudiantes que van a regresar en persona en abril. Abril primero y el segundo hay escuela y es todo a la distancia empezando abril 5. Va a ser en persona híbrido y las personas que se quieren quedar en casa siguen con el aprendizaje a la distancia. Los primeros que van a empezar abril 5 son los grados kinder hasta el segundo. Y empezando abril 12 los que van a venir en persona grados 3 al quinto van a regresar abril 12. Y hay unos folletos que están incluidos en el boletín que hay información acerca de las cajas de alimentos que ustedes pueden ir a recoger. Y hay más anuncios acerca de comidas gratis para todos los niños de un año a 18 años. Y eso va a ser a partir del 5 de abril. Y al final tienen las inscripciones de kinder para el año escolar 2021-2022. Ahí tienen el link y hay un video de YouTube en español que están dando más información acerca de eso. Y eso es todo para las noticias. Gracias. Gracias.